El 17 de octubre tenemos la gran fiesta de bomberos en el Club El Grano para que tengamos toda la comodidad, para que todos puedan estar, todos puedan estar cómodos y teniendo en cuenta que el día siguiente es el Día de la Madre así que podamos festejar el Día de la Madre también ahí y quien le quite que alguna madre se lleve los premios, ¿no? Los autos, tenemos 3 autos, 3 motos, 3 televisores, 20 premios en total muy lindos todos y bueno, está espectacular para llegarse teniendo en cuenta que con el número tienen 2 entraditas desde a partir de mañana empezamos a vender las mesas así que bueno, que vayan a encargar las mesas, así vamos acomodando esas barras, esos grupos que se saben juntar tienen la gran oportunidad de pasar un momento lindo con nosotros vamos a hacer todo lo mejor posible como siempre tratamos para que la pasen bien y bueno, festejar ese Día de la Madre de una manera especial Claro, la van a comprar a la mesa en la Secretaría de Bombero Exacto, en la Secretaría de Bombero a partir de mañana ya arrancamos con la venta de mesas la mesa va a ser, va a valer, sale 50 pesos y bueno, y cada silla extra, va con 4 sillas y cada silla extra 10 pesos Bien, ¿cómo de la venta de número? Bien, bien, de todos modos aprovecho la oportunidad para decirle a la gente todo aquel que no tenga todavía su bono o colaboración que tiene la gran oportunidad de llamar le mandamos a una chica que se lo alcance puede pagar con algún chequecito así que bueno, está, está la posibilidad todo aquel que quiera participar está a tiempo así que está todo preparado para que esto sea una gran fiesta y bueno, la donación 2015 se viene, se viene, ya la tenemos ahí Sí, seguro faltan días nada más Faltan pocos días Siempre tratamos de, o sea, de los obsequios que sean importantes porque la gente se lo merece, nosotros debemos a la gente y bueno, además quiero contarles que estamos en plena construcción del nuevo cuartel ya estamos terminando la primera etapa ya decidimos hacer una nueva etapa o sea, continuar con la obra y bueno, la idea es que en dos años poder tener terminado esa obra o ahí, al menos, esa es la idea y todo depende de la gente como hasta ahora siempre tenemos el apoyo, gracias a Dios y bueno, nosotros lo único que hacemos es administrar y tratar de hacer lo mejor posible y de la mejor manera para que muy pronto tengamos un cuartel que sea la envidia de la regional y por qué no de la provincia